Esto es una conversación en torno a la presentación de un nuevo libro, un libro de Jonathan Ramos, que vamos a estar comentando entre cuatro personas, incluyendo a su autor. Ahora les voy a comentar quiénes tenemos hoy en este canal. Va a ser un diálogo de lujo. Vamos a empezar por Guillermo Ramadán. Guillermo, bienvenido al canal. Guillermo es filósofo, es miembro cofundador de Sinucía, un grupo de filosofía y nos acompaña en este momento desde Salta e hizo un prólogo espectacular, imperdible al libro de Jonathan. Así que gracias por estar del otro lado, Guillermo. Bueno, Agustín, un placer estar acá en tu canal. La verdad que muy agradecido a vos y a Jonathan por invitarme. Así que esperemos que todo salga excelente y que la gente pueda disfrutar de lo que tenemos para presentar, que es la verdad un gran libro, algo imperdible de tener en la biblioteca y ser siempre referencia cuando uno está leyendo sobre el progresismo. Excelente, Guillermo. Te cuento que disfruté muchísimo tu texto para el libro, pero bueno, seguramente ya lo estarás comentando a tu turno. Bien, tenemos también a Maneta Tulian, que está desde Armenia. Hoy se recuerda además el genocidio armenio, así que es un día importante para Mané. Gracias por haber aceptado estar este día con nosotros, Mané. Mané es escritora, es máster en filosofía y publicó recientemente un libro del cual es anticipo. Vamos a estar comentándolo también en este canal muy próximamente. Su libro se llama La singularidad radical. Así que lo pueden buscar también por internet y pronto vamos a estar haciendo también una transmisión para el libro de Mané. Bienvenida, Mané. Muchas gracias, Agustín. Gracias a todos. La verdad que muy ansiosa por todo lo que tenemos por discutir hoy en torno al libro de Jonathan. Muy bien. Y por supuesto tenemos al autor del libro, Jonathan Ramos, que es profesor de filosofía en la Universidad Católica de Salta. Es profesor también de historia y un prolífico escritor, diría yo, porque está sacando libros. Hoy me comentaba, Johnny, que estabas por sacar en breve otro libro. No quiero spoilear, pero más o menos para que la gente se dé una idea. ¿Cuántos libros tenés ya publicados, Jonathan? Hola, Agustín. ¿Cómo te va? Antes que nada, un saludo cordial a vos, a Guillermo y a Mané. Gracias por haber aceptado estar en la presentación de este libro que es tan importante para mí. Y como vos bien decís, sí, este no es el primer libro que publico. Ya este es el octavo que sale a la luz. El primero salió a mis 19 años. Yo también soy escritor joven, como vos, que ya de muy pequeño empezaste con las publicaciones y con las investigaciones. Así que bueno, de alguna u otra manera siento que hay una semejanza. Y bueno, por eso también nunca pierdo de vista mi admiración por vos y tu trabajo. Bueno, es totalmente recíproco, Johnny. Gracias por hacer lo que haces, que es elevar el nivel intelectual en un contexto en el que la gente cree que se forma viendo videos de TikTok y leyendo tweets. Así que tenemos en este momento casi 500 personas. Le agradecemos también a todas esas personas que están del otro lado. Y les pedimos que nos ayuden difundiendo este video porque puede que a sus contactos también les interese conectarse. Así que nos hacen un gran favor simplemente copiando el link y pegándolo en sus grupos de WhatsApp, en su Twitter, en su Facebook, en su Instagram. Aprovechen esos vehículos para poder difundir cosas buenas. Bueno, vamos a presentar hoy el libro Crítica de la razón crítica, cuyo subtítulo es Historia y Metapolítica del Progresismo. Historia y Metapolítica del Progresismo. Bueno, el libro ya con el subtítulo nos damos una clara idea de cuál va a ser el tópico central. El libro va a discurrir en torno al progresismo. Vamos a hacer un comentario sobre el libro, los tres presentadores que estamos hoy aquí. Y después vamos a pasarle la palabra a Johnny, que ha sido, bueno, es quien más importa que hable acá porque es el autor del libro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo he preparado acá un Word, que lo voy a abrir con los temas centrales que quería introducir. Vamos a ver. Progresismo es un término que hoy aparece por doquier. Es un término que es propio del debate político actual, que sirve para englobar un conjunto bastante abstracto, diría yo, de posiciones políticas, de opiniones en general, de posicionamientos en torno a los temas centrales que se discuten en la sociedad. Y podría más aún decirse que hoy hablamos de progresismo cuando queremos referirnos concretamente a la ideología dominante del sistema mundo o del globalismo en curso. Ahora bien, como estos términos tan utilizados, como ocurre con esta palabra, es muy frecuente que uno pierda de vista su especificidad. Es muy frecuente que ocurra que nos encontramos hablando en modo automático con distintos significantes sin conocer en profundidad su significado. Y eso es un gran problema, porque entonces no sabemos en definitiva qué le estamos llamando progresismo. Y sí, podemos tener una noción, pero una noción como de quien va tanteando la cosa, una noción intuitiva, ¿no? Pero no tenemos un concepto, no tenemos un concepto. Y creo que el libro de Jonathan, ya lo voy a comentar un poco más, lo que nos permite es apropiarnos de ese concepto y poder hacer totalmente consciente a qué le llamamos progresismo y poder usar mejor este término. Con progresismo pasa algo así como lo que le sucedía a San Agustín cuando hablaba del tiempo, ¿no? Hay una frase que se utiliza mucho de San Agustín que dice algo así como, bueno, cuando no me preguntan sobre qué es el tiempo, yo sé qué es el tiempo, pero cuando me piden que lo defina ya no sé lo que es. Con el progresismo podría pasar lo mismo, ¿no? Es decir, yo utilizo la palabra a diario incluso, pero cuando me preguntan y qué es el progresismo, me quedo como San Agustín con el tiempo, ya no sé bien qué es lo que es. Entonces, la primera virtud que tiene el libro de Jonathan es poder decirnos qué es el progresismo y no decirnos en el nivel de la superficialidad de señalar a sus referentes, ¿no? Porque esto podría ser bien una salida, decir, bueno, ¿quiénes son los progresistas? O dar ejemplos de los elementos de la agenda progresista hoy, que no son los mismos elementos que la agenda progresista tenía ayer y que no son los mismos que tenía antes de ayer. Por eso hay una pobreza en ese tipo de definición en la cual uno señala componentes coyunturales, digamos así. Es un análisis casi periodístico y no filosófico el que se encarga de señalar sus referentes actuales. Jonathan Ramos lo que hace en este libro es meterse en la profundidad de la cuestión y por eso va a titular su libro como, o lo va a subtitular, mejor dicho, con la palabra metafísica. Él va a ser una metafísica de la ideología progresista. De hecho, el libro de Joni empieza de una manera muy interesante porque recorre, digamos así, los laberintos de la filosofía moderna. Es provocador, Jonathan, porque nos va a decir, incluso al inicio del libro, que la filosofía moderna es el producto de un sueño, ¿no? Un sueño de un francés que se topó con un genio maligno y que referenció la realidad a una construcción de su propia conciencia, digamos así. Toda la filosofía moderna, dice Joni, depende de ese genio maligno, va a ser toda una genealogía, aparte de la palabra genio, la va a encontrar en distintos grandes referentes para la filosofía moderna y hasta actual, y la va a ir mostrando sus problemas, y va a ir mostrando cómo el progresismo, por empezar, es una ideología moderna, que tiene sus raíces en la filosofía moderna. Yo quisiera, entonces, acá que empecemos a distinguir lo que puede ser una lógica del progreso, de lo que es la ideología del progreso. La lógica del progreso, digamos, es una lógica lineal donde lo que se nos presenta es un avance, ¿no? Lo que progresa es lo que remite a algo que avanza hacia su fin, podríamos decir. En este sentido, el progreso implica una lógica lineal, no cíclica, y no tiene por qué ser moderna. Digamos, incluso en San Agustín, dice también Ramos, y cita a Maritén, se encuentra una ruptura ya en la forma de leer la historia con, digamos, la forma cíclica que la antigüedad le adjudicaba, ¿no? La historia no avanza, sino que vuelve, tiene la forma de un círculo. Bueno, no, en San Agustín ya empezamos a ver la historia como una sucesión de etapas, ¿no? Etapas escalonadas. Hay un avance, hay un telos, digamos, hay un fin que es intrínseco a la historia y se avanza de acuerdo a eso. Voy a citarlo a Johnny, voy a leerlo en una frase que él tiene respecto de esto. Dice así. Progreso en el hombre mismo significa progreso en lo que caracteriza al hombre como hombre en el mundo, que es su libertad. O sea que entendemos progreso en el sentido de crecimiento de la libertad. Si la libertad es la indeterminación de la voluntad y la naturaleza humana es una determinación de la misma, entonces la libertad es el camino hacia la disolución de la naturaleza e identidad del hombre que culminan en el post-humanismo. O sea, acá tenemos ya una pista para entender que es el progresismo. El progresismo no es simplemente esa lógica del progreso de un avance lineal. Porque uno podría decir, bueno, ¿cuándo la cosa progresa? ¿Cuándo se actualiza hacia lo que es? Cuando, pero cuando, digamos, cuando el progreso implica lo que Jonathan caracteriza como autonomía inmanente, ahí ya tenemos una ideología del progreso. Cuando se aplica a la historia, incluso tenemos una filosofía de la historia que muestra el avance por etapas en función de ir borrando las determinaciones que puede tener la voluntad. Todo aquello que se le presente a la voluntad como un escollo sea lo que venga, sea la razón, sea la realidad, sea incluso su propio cuerpo, sea la propia biología, bueno, todo eso tiene que hacerse a un lado en nombre del progreso, de la autonomía, de la voluntad. Entonces, si la historia avanza indefectiblemente hacia esta realización, entonces cada cambio es un cambio para mejor. Y ese es el problema de la ideología progresista, que entiende que todo cambio es un cambio para mejor. Acá incluso los remito al prólogo de Guillermo, que también está y él va a tomar luego la palabra, donde hace la diferencia entre la cúnesis, energía no son lo mismo, no todo movimiento es una actualización de una potencia natural, por lo tanto, el gran engaño del progresismo es hacernos ver que todo cambio supone una mejora del estado de la sociedad, digamos así. Yo caracterizaría entonces al progre, al progresista, al adherente de esta ideología, como un adicto a la novedad. El progresista es un adicto a las novedades. En este sentido, es un preso del sistema moda, ¿no? El sistema moda apuntala a la lógica del consumo que se basa en el recambio acelerado de los productos que se venden en el mercado. Ese recambio acelerado viene de la mano de la obsolescencia técnica programada o viene de la mano de la obsolescencia percibida, ¿sí? Es decir, vamos a ver, no sé, la camisa del año pasado no está obsoleta, digo, la puedo todavía utilizar, pero el sistema de la publicidad ya modificó la percepción que uno tiene del sistema moda y, digamos, de lo que uno necesita consumir para mantener su estatus social, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa dinámica propia del sistema moda que consiste en la renovación permanente y en el cambio, en el cambio por el, digamos, por el mero cambio, digo, porque no tiene ningún anclaje concreto ese cambio, incluso el cambio puede ser una reactualización de algo anterior. Hemos visto en la moda, por ejemplo, ¿no? cómo vuelven los estilos de otra época. Obviamente, con algún sentido, digamos, incorporado, pero no, pero vuelve la onda hippie, vuelve la onda yuppie, ¿no? Vuelven las modas. No significa que haya siquiera algo nuevo realmente, sino que la relectura es nueva. Lo mismo pasa con las ideas progres. Todo este ataque, vamos a poner un ejemplo, el ataque al, digamos, al amor romántico, que está tan de moda, ahora sale el libro sobre el amor romántico, ¿no? Bueno, eso lo encontramos en 1920. En 1920 ha habido, digo, un auge de la deconstrucción del amor romántico, no hay nada de nuevo en eso. Pero el progre piensa que es algo nuevo. O vamos a decir, por ejemplo, los matrimonios abiertos, lo que hoy se llama el poliamor, las relaciones abiertas. Bueno, si nos vamos a las décadas del 60 y del 70, encontramos una, digamos, una cantidad de textos que defienden esas posturas que hace ver al poliamor de hoy en verdad como algo nada novedoso. El problema también es que se ha perdido la conciencia histórica, la profundidad, así como en el sistema de moda, se pierde de vista cuál fue la moda de ayer. El progre es un, digamos, es un adicto a estas novedades. y, digamos, sin darse cuenta, termina siendo en un sentido ideológico lo que en un sentido económico es el sistema de consumo. Demanda de él un recambio permanente de las posiciones. Ahora, por otro lado, la ideología progre también se sirve no solamente de la dinámica del sistema moda, sino de la mistificación tecnológica. Voy a leerlo a Jonathan. El esnovismo tecnológico que nos vende la vanidad de creer que porque tenemos internet y manejamos una tablet somos superiores moral y espiritualmente a quienes nos precedieron. Supone la soberbia con la cual las culturas modernas van a su perdición solo entendiendo que hay cosas que permanecen porque son sustanciales y hay modos que cambian porque son accidentales. Es que podemos proyectar el auténtico progreso que es el progreso del hombre hacia su bien natural que nunca se agota en la naturaleza. Bueno, claro, acá Jonathan lo que está mostrando es que se puede utilizar la metáfora del avance tecnológico para mistificar otro tipo de avances que no tiene por qué tener la misma función. Vamos a poner un ejemplo. El iPhone. El iPhone 13 es mejor que el 12 porque es más nuevo. El 12 es mejor que el 11 porque es más nuevo. el 11 es mejor que el 10. El 10 es mejor que el 9. Es decir, si yo les dijera tengo dos celulares ustedes no ven ninguno de ellos. Hay uno que es del año 2005 y hay otro que es del año 2022. ¿Cuál eligen? Solo con ese dato ustedes muy probablemente van a elegir el del año 2022 porque hemos incorporado que en general en la mayoría de las veces la tecnología con el pasar del tiempo mejora. Ahora, uno no puede transpolar esa función que puede aplicar no en todos los casos pero digamos que la mayoría de las veces puede aplicar al mundo de la tecnología no lo podemos transpolar por ejemplo el mundo de las ideas. No podemos decir que todo nuevo componente ético o cualquier nueva idea sobre la ética es necesariamente mejor que una que era anterior. Si a mí me dicen tengo dos libros para regalarte así como hice con el iPhone y uno es del año 2022 y otro es del siglo no sé tres cuartos antes de Cristo ¿cuál escoges? Bueno, ya no tengo tan clara la respuesta porque quizás termino escogiendo un libro que termina siendo una basura de autoayuda en detrimento de un buen libro de filosofía de la antigua Grecia qué sé yo ¿no? entonces esa mistificación tecnológica yo creo que también apuntar ese automatismo en el progre de creer que todo es mejor como el iPhone digamos que todo lo nuevo es mejor como el iPhone más nuevo es mejor que el anterior ¿no? Ramos nos muestra que digamos la ideología progresista tiene grandes problemas y contradicciones internas lo voy a leer porque es espectacular esta parte dice el ser como lo inmutable e idéntico a sí mismo cuando es proyectado como fisis genera sociedades estáticas estratificadas y unificadas sobre la coerción moralista y fundamentalista pero el devenir como la historia de un proceso en el que nada permanece el eterno fluir genera sociedades en la que nada es estable y las normas criterios de valor moral y de verdad van mutando con el desarrollo de la historia decir que todo cambio implica suponer que en algún momento el cambio tiene que cambiar es decir dejar de moverse el ser no puede ser lo absoluto sin negar con ello el estatuto ontológico de la historia es decir sin concebir al cambio como apariencia el cambio no puede totalizarse sin disolverse a sí mismo si todo cambia menos el cambio entonces el cambio no es real porque si lo fuera él debería ser sujeto de su propia dinámica entonces absolutizar el cambio es un problema digamos el cambio necesita algo que permanezca para hacer cambio sino esa apariencia entonces esa pleitesía esa religión del cambio por el cambio ese dogmatismo fundamentalista del cambio por el cambio mismo tiene una contradicción interna que Ramos descubre de una manera brillante y aparte que su pluma es realmente muy buena así que uno va a disfrutar yo especialmente esta parte del libro por lo menos dice vamos a ver porque tengo dos puntos más y no tengo mucho más tiempo del que yo mismo había dado así que me tengo que poner orden a mí mismo vamos a hacerlo bien corto estos dos puntos más a ver el peligro mayor que vemos en el libro de Ramos respecto de lo que genera el progresismo es la anulación de la crítica por eso el título es exacto es preciso crítica de la razón crítica el progresismo al final se termina mostrando en el libro como sistémico ni siquiera como supersivo el progresismo es la ideología y así empecé oficial del sistema mundo es la ideología oficial porque es la que mejor se articula con la forma de la sociedad de consumo y con la sociedad globalizada y globalista ¿sí? en su celebración de todo cambio digamos esta celebración en última instancia apuntala las agendas de quienes tienen el poder para realizar los cambios poder político poder económico poder mediático quienes tienen el poder para apuntalar un cambio entonces reciben de forma automática y de manera crítica la celebración generalizada de aquellos que han aprendido a considerar que todo cambio es necesariamente una mejora aquellos que no tienen el poder ni tecnológico ni económico ni político ni mediático para realizar un cambio pues entonces quedan relegados de aquello de lo que se considera bueno esta parte me hacía acordar a la sociedad del espectáculo de Guy Debord ¿no? donde él dice que el principio fundamental de la sociedad del espectáculo es que lo que aparece es bueno y es bueno lo que aparece dice Debord ¿no? pensando en las pantallas ya a fines de la década del 60 creo que esto fue en 67 bueno digamos que el axioma del progre es que lo que cambia es bueno y es bueno lo que cambia ¿no? y así uno puede decir esta ideología en verdad encubre el poder de aquellos que tienen a su disposición medios de cambio sean medios políticos o sea acceso a los aparatos del estado sean medios culturales por ejemplo medios masivos de comunicación control de escuelas de universidades del mundo de la literatura etcétera del cine de las series etcétera o medios económicos por ejemplo los grandes magnates que financian estas ideologías a través de sus fundaciones presuntamente filantrópicas dice Johnny el pecado para el progresista es ir a contramarcha de los sucesos históricos su mandato es acompañar el sentido que viene teniendo el rumbo de la historia esa actitud conservadora del progresismo es su contradicción ipso facto claro el progresista en definitiva es un conservador de las estructuras de poder que son las que pueden generar los cambios es un conservador en ese sentido de que conserve el status quo un status quo según el cual todo cambio debe ser aplaudido bienvenido y celebrado último punto y paso la palabra el progresismo vamos a ver en el libro de Jonathan es la ideología oficial del globalismo y del sistema mundo ya lo he repetido esta es la tercera vez pero eso es lo que quiero que más claro quede por lo menos en mi exposición ¿por qué? bueno porque rompe con todo aquello que resguarda al individuo de una vida estatizada y de mero consumo rompe lealtades y tradiciones religiosas rompe lealtades familiares rompe la lógica comunitaria de la familia metiendo en ella el conflicto político por un lado y la razón instrumental por el otro rompe lealtades nacionales y patrióticas rompe identidades rompe identidades el individuo progre ya no sabe siquiera si es varón si es mujer no sabe cuál es su lugar en el mundo no sabe ni siquiera qué es su patria no le interesa lo único que sabe es que tiene que ir al shopping a comprar su nueva identidad del día su identidad fluida demanda un consumo excesivo y demanda la bendición de los medios de comunicación social que les van a decir a cada rato qué es lo que tienen que ser entonces cierro ¿cuál es la contribución del libro de Jonathan? es poner en claro de qué hablamos cuando hablamos de progresismo y no como un trabajo periodístico sino filosófico y en segundo lugar ¿por qué y para qué leer el libro? bueno yo diría ¿por qué y para qué? para formarnos para saber de qué estamos hablando cuando decimos esto o aquello es progre para tener una profundidad conceptual que nos permita analizar mejor lo que está pasando y por lo tanto poder enfrentar mejor estas ideologías mistificadoras que le hacen creer a pobres chicos que son revolucionarios y subversivos cuando en verdad son piezas perfectamente formateadas para este sistema así que le paso la palabra y ya me callo la boca por fin a Guillermo la palabra es toda tuya bueno gracias Agustín la verdad que me gustó lo que preparaste del libro de Jonathan sobre todo cuando lo citás y vas explicando lo que entendiste de su libro yo en particular tengo que decir que como tengo una cercanía con Jonathan muy fraternal tenemos muchas conversaciones veo al libro como un resultado de su propio progreso entendido en buenos términos de su propia evolución dentro de la filosofía y la verdad que porque es un libro que Jonathan puede haber escrito en muy poco tiempo en términos de sentarse a escribirlo pero lo ha venido elaborando hace muchos años su formación que es realmente impactante para muchos incluso para mí que lo conozco de cerca realmente invita a que a que uno cuando lee el libro entiende que Jonathan maneja muchos temas y que los hace converger en la idea que está proponiendo en este caso él vamos a yo preferiría plantear la presentación de este libro desde su título y luego ir un poco por sus partes ¿por qué quiero hacer esto? porque realmente su título es muy importante podríamos hacer todo un seminario directamente solamente con su título crítica de la razón crítica ¿qué es lo que está haciendo Jonathan cuando pone este título? bueno primero que nada me parece que la palabra crítica tiene una semántica diferente cuando inicia el título que cuando termina ¿por qué? porque realmente él está haciendo una verdadera crítica a lo que pareciera ser la razón crítica vamos a decirlo de esta manera la modernidad gestada ¿no? bueno al principio podríamos decir que se gesta en un pensamiento de Duns Escoto que Jonathan trata en el libro brillantemente iniciada quizás formalmente por Descartes afianzada en Kant y culminada en Hegel ¿no? podríamos decir que Marx ya viene a ser un resultado de todo este proceso moderno donde la crítica alcanza evidentemente un sentido de poder máximo muy bien decía Agustín vos que hoy por hoy se han abrogado digamos el derecho de criticar ¿no? de que son ellos los que se han establecido en el mundo y que han dominado ahora bien la crítica a la cual está criticando Jonathan esta razón crítica es la que hoy nos dice en la sociedad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal desde su propia razón ¿sí? desde sus propias posturas pero y aquí está lo interesante ellos directamente lo hacen desde su propia voluntad y dejan de lado de alguna manera la realidad o acomodan la realidad a su propia voluntad es cierto que nadie puede partir desde otro lugar que no es la realidad pero en este caso esta razón crítica se toma el atrevimiento porque tiene mucho poder hoy políticamente como una razón globalizada de determinar esa realidad de poder someterla de alguna manera entonces lo primero que nos hace ver Jonathan nos permite ver Jonathan o nos permite ejercitar es el darse cuenta el taumatsu porque Jonathan se ha dado cuenta y a nosotros nos permite también darnos cuenta de si nosotros no nos damos cuenta donde estamos parados es muy difícil poder enfrentar lo que estamos viviendo hoy por hoy que es el progresismo puro y duro que Agustín ha explicado brillantemente ahora bien el libro tiene digamos un planteo que es este el que digo criticar a la razón crítica pero desde que lugar va a criticar Jonathan a la razón crítica bueno efectivamente tenemos que primero que nada establecer una lucha tenemos que luchar de alguna manera Jonathan lo hace en el capítulo por ejemplo en todo el libro por ejemplo en el capítulo 2 cuando habla de las palabras los conceptos y las cosas Jonathan es o fue profesor de filosofía del lenguaje así que sabe muy bien de lo que está hablando y entiende muy bien que no podemos dejar que nos ganen las palabras la ideología progresista que tenemos que recuperar el origen el origen de las palabras y tenemos que asumir y luchar por su semántica porque no es gratuito perder las palabras cuando perdemos las palabras originales estamos perdiendo el contacto con esa realidad que nos llama a recuperarla ¿no? de alguna manera bueno Jonathan tiene como fundamental del libro yo diría que nos está nos está presentando un realismo hoy le podríamos llamar un nuevo realismo como vienen algunas corrientes ¿no? que se están dando obviamente que no es un realismo ingenuo como le llaman algunos es un realismo Jonathan no se cansa de decir nunca que a la realidad hay que ir no sin problemas no sin vicisitudes no sin errores pero que la realidad está ahí entonces en ese sentido y teniendo siempre un trasfondo tomista yo quiero que ustedes entiendan eso en Jonathan su filosofía es profundamente tomista entonces si bien ahora que les voy a comentar un poco de los capítulos del libro de Jonathan no está un capítulo directamente desde Tomás de Aquino su filosofía es tomista o sea el trasfondo el hipocaymenon del libro y de la filosofía entera de Jonathan cada vez que uno lo escucha hablar es de alguna manera tomista ¿sí? ha tenido grandes maestros si no el mejor tomista del mundo cerca entonces estamos ahí pensando que Jonathan cuando habla habla de una manera realista desde lo profundo del realismo ¿no? desde lo máximo podríamos decir desde el realismo así que en ese sentido me parece que hacer un pequeño análisis de del título del libro nos da de alguna manera nos señala de alguna manera hacia dónde va Jonathan cuando escribe estos capítulos por ejemplo cuando usted tenga su libro en la mano este es el libro de Jonathan por cierto vamos a poder aprender en el capítulo en el capítulo 1 tiene 19 capítulos tiene un interludio muy interesante pero si hacemos un desarrollo de sus capítulos va a poder aprender acerca del tiempo vamos a poder aprender acerca del lenguaje en el capítulo 2 vamos a poder aprender en el capítulo 3 por ejemplo de la voluntad y el intelecto ¿sí? vamos a poder aprender en el capítulo 4 a Lutero como precursor de la modernidad dentro de la filosofía en el capítulo 5 es un desarrollo de los estados nacionales o sea un tema político vamos a poder aprender en el capítulo 6 de historia de teología de cómo se marca en el capítulo 7 una historia divina vamos a poder en el capítulo 8 hablar de Descartes y como muy bien decía Agustín el genio maligno como algo central ¿no? como algo central en la modernidad y lo que ha devenido hoy por hoy este con su resultado que es el progresismo esta ideología progresista tenemos también en el capítulo nuevo un análisis sobre Malebranche ¿sí? sobre resolver todo en Dios y aquí podríamos empezar ¿no? también en el capítulo 10 tenemos educación o sea en el libro de Jonathan tenemos una amplia gama de temas donde vamos a poder entender el progresismo en todas en todas sus maneras y sobre todo el origen el origen y el fundamento de la ideología progresiva también tenemos en el capítulo 10 como una perlita la cultura del oído y la cultura de la vista ¿sí? y él le pone como una excusa para leer a Heidegger bueno él es un gran lector de Heidegger eso me consta lo ha leído muy bien muy profundamente mucho tiempo hemos leído ser y tiempo durante dos años juntos y realmente ha sido un placer luego viene Kant ¿sí? porque bueno como hemos dicho acá está Escoto está Kant está Hegel ¿sí? y venimos con el genio Benigno tenemos a Hegel tenemos a Marx tres capítulos sobre Marx que es básicamente ya desandando los resultados y cómo es que hoy un marxista no ha leído a Marx entonces acá Jonathan se ocupa ya como lo hizo en otro libro acá un poco más resumidamente se ocupa de decirle a los marxistas bueno vos en realidad no sos marxista porque no entendiste nunca a Marx ¿sí? cuando vos militás el aborto cuando vos militás todo lo que estás militando realmente nunca leíste a Marx no entendés Marx y bueno y termina también con una joya algo que realmente Jonathan ha desarrollado ya hace bastante y que y que bueno yo creo que tiene un nivel de profundidad y que denota la capacidad de Jonathan filosófica que es el último Dios que bueno que si Dios quiere y me lo permite algún día voy a entender completamente porque tiene una como digo una profundidad que bueno que yo diría que es un cierre espectacular del libro porque es la parte más elevada del pensamiento de Jonathan como líder ¿no? del grupo Sinucía que él está presentando constantemente así que el libro también tiene algo que es fantástico que es un prólogo del Aje ¿sí? de Agustín acá y realmente Agustín es muy atinado porque va por las mismas vías de las que va justamente Jonathan en su libro así que el libro el prólogo de Agustín es imperdible a mí me gusta mucho cuando Agustín habla de obsolescencia programada ¿no? o sea de asimilar al progresismo con la obsolescencia programada y es cierto es muy cierto porque realmente estamos estamos todo el tiempo buscando la novedad porque ya nada nos satisface ya nada nos satisface yo como para ir terminando esta presentación quiero poder decir que citándolo a Heidegger ¿no? que Jonathan en el libro nos está invitando de alguna manera a volver a hacernos la pregunta por el ser Jonathan tiene una gran virtud una gran virtud que es pelearse con los grandes temas introducirse en los grandes temas yo diría de un modo aristotélico él se ocupa de la sustancia y no tanto del accidente se ocupa del accidente en tanto que nos ayuda a entender la sustancia pero es un gran esencialista en tanto que va a lo esencial y eso no es una virtud menor cuando la filosofía de Gianni Batimo por ejemplo ha impregnado a muchos a escribir sobre lo mínimo y dejar los grandes temas de lado entonces yo creo que también es un combate contra el pensiero de Évole este libro de Jonathan así que bueno eso es lo que yo tenía para decir y agradecerles nuevamente a Jonathan y a Agustín y a Mané por dejarme compartir con ustedes que son grandes filósofos y grandes exponentes de la cultura este pequeño tiempo y bueno felicidades Jonathan por tu libro la verdad que vale la pena tenerlo en la biblioteca de casa vale sin lugar a dudas la pena gracias Guillermo por tu intervención miren a ver parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo porque yo tenía miedo de que nos fuésemos pisando en los análisis que vamos haciendo Guillermo hizo algo muy importante que fue contarles la estructura del libro cuáles son los temas los capítulos los filósofos que se abordan así que muy buena la intervención muchas gracias Guillermo nos armaste un buen mapa del libro y nos posicionaste desde donde escribe Jonathan también es súper importante antes de pasar con Mané quería que Johnny nos aclare cómo la gente puede conseguir el libro que es lo que están preguntando si Agustín yo te pasé ahí un flyercito que si querés lo podemos compartir donde nos escriben a nosotros a curso filosofia jcr arroba gmail punto com curso filosofia jcr arroba gmail punto com y ahí podemos hacer este el traslado del libro al lugar en el que ustedes se encuentran estamos haciendo los trámites para ponerlos en en amazon pero todavía no pudimos hacerlo así que mientras tanto nos escriben ahí y estamos en contacto excelente bueno manden su mail suscríbanse además a las redes de jonathan porque ahí van a encontrar esa información información sobre otros libros sobre los cursos que da jonathan si así que ahí tienen la vía de contacto por mail pero también lo encuentran de una forma muy sencilla en instagram en twitter en facebook está jonathan si también bien bueno yo creo que esa por ahora es la mejor forma entonces pasamos entonces con mané mané todo tuyo el micrófono hola qué tal buenas noches buenas tardes a todos miren qué interesante la verdad que guillermo hablaba de la estructura del libro y yo precisamente quería comenzar mi comentario hablando sobre la estructura esta cuestión que tiene tu libro jonathan de que vas recorriendo como autor por autor momento histórico por momento histórico y de verdad que es un halago me ha hecho acordarme al libro de Habermas el discurso filosófico de la modernidad en donde él bueno claramente con otro objetivo que es una defensa de la modernidad pero va trabajando históricamente y tocando autor por autor en cada capítulo el tema que desarrolla mi primera aproximación y claramente por los que conocen un poco lo que hemos debatido en otras charlas me gustaría que digamos me gustaría poder decir que me gustaría ver una segunda parte del libro también un segundo tomo a lo mejor basado en como recordará jonathan en las últimas discusiones que hemos tenido sobre todo en estas reflexiones que me comentabas de una nueva posibilidad de armenéutica de la modernidad es decir de realmente disociarnos de esta especie de estigma que tiene la lectura de la modernidad y realmente plantear una nueva armenéutica que desligue a la modernidad de esta concepción negativa porque como sabemos la modernidad es anterior temporalmente a la posmodernidad pero la posmodernidad resulta no solamente una continuación temporal sino una antítesis conceptual porque en realidad cuando uno empieza a desglosar realmente todas las ideas que trabaja la modernidad se da cuenta que la posmodernidad no es en realidad una continuidad sino es en realidad una antítesis y se viene a quebrar con estas cuestiones y digamos mi objetivo no es realizar una crítica de la crítica de la razón crítica pero sería más que nada como hacer un pequeño asterisco y desarrollar este tema que de hecho en un momento lo marqué en el libro y lo tengo aquí y lo voy a leer hay un fragmento en la página 201 en donde vos mismo lo comentas Jonathan decís la diferencia abismal entre el progresismo moderno y el postmoderno es que para el moderno el progreso va acompañado de la razón y de la crítica mientras que para el segundo de la pulsión y lo irracional y de hecho en la segunda página la página que le sigue comentas para Foucault progresar es erosionar la razón es sacarle su lugar privilegiado y creo que ahí digamos ahí encontré un vínculo muy grande en la contratapa del libro yo tuve el placer de escribir la reseña que va detrás del libro en la contratapa y creo que algo fundamental que a lo mejor es una idea para un próximo libro digamos Jonathan hablábamos recién de que escribís muchos libros y desarrollás digamos con mucha extensión diversos de estos temas y a lo mejor una idea fundamental sería entender que el progreso es moderno y el progresismo es postmoderno entonces hay en realidad un quiebre que se genera a partir del comienzo de la modernidad de la postmodernidad perdón que digamos nosotros nos encontramos en la postmodernidad un periodo que ni siquiera podemos definir porque no tiene un nombre propio la llamamos postmodernidad es decir ya sabemos que no estamos en la modernidad pero no tenemos una definición concreta para el momento en el que estamos incluso Habermas diría que es más una antimodernidad que una postmodernidad y de hecho históricamente uno cuando analiza lo que le sucede a la modernidad es decir a todo este gran proceso que comienza con el pensamiento digamos cartesiano se desarrolla con el kantiano y tiene su punto cúlmine con el pensamiento hegeliano hay un momento ahí que se genera un quiebre y esto digamos pensadores como Habermas también lo han desarrollado en donde hay una modernización social es decir todos estos procesos sociales políticos económicos etcétera que continúan sucediendo ya independientemente de esa modernidad cultural que había comenzado esta modernidad y digamos en este proceso de desvinculación en donde los procesos sociales ya empiezan a responder al estado a la economía a la tecnología pero no a los fundamentos culturales y filosóficos que habían fundado la modernidad el progreso se convierte en progresismo hay un momento en donde esa idea del progreso de la que hablabas vos también Agustín genera un quiebre y empieza a entenderse ya ideológicamente que sería justamente no el progresismo de hecho uno cuando habla de la modernidad podríamos hablar de este gran periodo que marcó al ser humano como centro es decir que fue el fundante de esta gran concepción que es el antropocentrismo es decir el entendimiento del ser humano como el centro del paradigma en oposición al sistema teocéntrico un sistema en donde el ser humano finalmente se plantea como sujeto y digamos para aquellos que no lo saben la palabra sujeto viene del latín subiectum sub es lo que está por debajo yectum es lo eyectado lo expulsado es decir el ser humano como sujeto es el fundamento del mundo y de todo lo que existe entonces esto es darle un estatus de agencia de autonomía al ser humano que no había digamos experimentado hasta entonces y claramente acá podríamos hacer un pequeño paréntesis ¿verdad? el humanismo que es un fruto ¿no? de todo este periodo es uno de los fundamentos de lo que sería renacimiento es un pensamiento que se basa en el yo natural del ser humano se basa en sus virtudes en sus valores se basa en lo que hacía al ser humano como tal y sobre todo en su capacidad de razón acá hagamos un paréntesis la razón que va a ser totalmente rechazada por el paradigma postmoderno del cual es una consecuencia el progresismo entonces estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando analizamos la genealogía del progresismo y digamos es muy interesante porque cuando Weber que llamaba la modernidad este proceso de racionalización histórica y como racionalización él entendía este proceso de desencantamiento que se había generado en Europa es decir desmoronamiento de las imágenes religiosas lo interesante es que no se genera una desnarrativización es decir hay una hay un desencantamiento hay una desmitificación pero no hay una desnarrativización porque todavía hay una idea que rige este progreso y este avanzar de la humanidad Agustín en un momento hablabas del progreso lineal que tenía esta idea moderna del progreso justamente digamos se entendía desde un punto de vista digamos casi euclidiano en donde el progreso era una línea recta que ascendía de acuerdo a una ley fija inmanente y esta línea que ascendía marcaba el progreso de la humanidad y acá vamos otro pequeño paréntesis progreso de la humanidad los modernos hablaban de un progreso que acaparaba a la totalidad de la humanidad pero el progresismo no habla de la totalidad de la humanidad lo mismo va a pasar con el post-humanismo son tendencias que continúan una razón instrumental pero que ya pierden esa concepción universal que tenía la idea moderna del progreso entonces esta acusación muy digamos popular que se le suele hacer a la modernidad que es la que ha puesto las bases del progreso indefinido es en realidad un tanto errónea cuando uno lee a los modernos por ejemplo Kant había encontrado una relación muy particular en lo que era el progreso de la humanidad y la doctrina teleológica de la naturaleza para Kant la naturaleza se desarrollaba de acuerdo a fines y de acuerdo a leyes y él lo dice lo dice textual digamos los hombres y los pueblos persiguen incluso sin darse cuenta un hilo conductor de la razón que lleva a este proceso pero hay una teleología es decir que hay un fin no es un progreso indefinido entonces había un objetivo digamos muy claro al cual debía llevar todo este desarrollo del progreso y esta identidad digamos es una noción del progreso racional y otra vez recordemos el progreso irracional que plantea el progresismo y de hecho ya en un momento culmine de la modernidad Hegel va a encontrar esta identidad entre la razón y la realidad es decir Hegel cuando escribe su filosofía claramente hace una filosofía de la historia ya analiza la historia de la humanidad y él de hecho menciona la historia universal ha sucedido racionalmente toda la historia universal es racional y tenemos que encontrar en esta gran historia universal esa razón universal él dice no esta o esta o tal o cual razón es decir no es una razón relativa sino que es una única razón que es la razón que rige este desarrollo teleológico de la historia de la humanidad y digamos y acá como para para ir un poco concluyendo precisamente con lo que con lo que se van a encontrar en la contratapa del libro que era mi pequeño comentario era marcar esta diferencia y volviendo al pequeño fragmento que había leído al comienzo de lo que comentaba Jonathan en el libro que el progreso de la modernidad era racional tenía un telos tenía un objetivo concreto el objetivo del progreso entre comillas del progresismo es un progreso indefinido es decir siempre hay una nueva forma porque el ser humano es un proyecto en constante construcción porque estamos en una época totalmente post metafísica en una época que rechaza rechaza las esencias rechaza todas las estructuras a priori entonces el ser humano se convierte en una especie de espacio indeterminado para la experimentación constante ¿verdad? y de esto digamos es un tema que no trata Jonathan lo menciona en un momento pero es a lo que yo básicamente me dedico que es el pensamiento post-humano y el post-humanismo se va a nutrir de estas cuestiones se va a nutrir de una idea del ser humano que es totalmente maleable y va a construir una idea del ser humano que es básicamente como lo llaman ellos tan solo un invento del siglo XVIII es decir una norma una categoría social pero no existe nada a priori en el ser humano que lo determine como tal y un poco como para ir cerrando y para darle como sentido a lo que sería mi comentario Marshall Berman también como un gran moderno digamos justamente comentaba que hemos perdido las raíces con esa gran modernidad y que deberíamos volver a leerla volver a tomar los elementos que realmente en su momento nos ayudaron a construir nuestras sociedades modernas porque todos nuestros ideales el humanismo la libertad la igualdad el progreso se fundaron en este momento histórico entonces deberíamos como volver a recordar esos valores vibrantes dice Berman de la modernidad para poder construir una modernidad en el futuro el mismo Berman decía que ser moderno es ser conservador y revolucionario al mismo tiempo y un poco como para ir cerrando justamente con el título del libro es la crítica la razón crítica y justamente la crítica es un legado de la modernidad y creo que en ese sentido no podemos escaparnos de este gran sistema de valores que nos ha dejado la modernidad porque no nos olvidemos que la crítica es uno de los elementos fundantes del espíritu moderno y sería hoy en día nuestra herramienta más grande para la inmunidad contra el pensamiento homogéneo y sobre todo contra el pensamiento único así que bueno este sería mi comentario y bueno esperaremos a ver qué dicen aquellos que están en el chat y a seguir discutiendo muchas gracias bueno muy buen aporte Mané muchísimas gracias por tu intervención me acabo de enterar aparte que también estuviste involucrada en el libro en lo que es la contratapa la reseña bueno espectacular ya mismo paso con Johnny yo quiero aclarar dos o tres cosas nada más mi posición acá es un poco complicada porque yo estoy con la moderación de los chats estoy escuchando a los expositores a su vez también he sido expositor entonces estoy volviéndome un poco loco porque trato de poner en la pantalla los comentarios que se pueden y he visto ahí que había gente que se quejaba porque dicen que bueno que los super chats que implican donaciones para el canal privilegia a los que hacen o dan ese super chat bueno no estoy poniendo solamente super chats pero obviamente todos los super chats procuro ponerlos en la pantalla porque hay gente que hace un esfuerzo económico y que se valora mucho porque se valora mucho porque nosotros no recibimos y hablo ahora a título individual tampoco aceptaría recibir y se me ha ofrecido dinero ni del estado ni de empresarios que tengan objetivos que ocultan bajo la categoría de filantropía por lo tanto que los amigos que valoran esta transmisión y que deciden apoyar económicamente este canal en vez de apoyar económicamente a Netflix por ejemplo por supuesto que voy a ponerlo en la pantalla y le voy a agradecer especialmente acá no he estado haciendo ni una colecta de dinero ni nada es una función que da YouTube acá puede entrar a ver y a comentar gratuitamente cualquier persona acá no hemos puesto ni entrada ni les estamos pidiendo dinero a nadie pero si aparece alguien que utiliza la función del super chat por supuesto que yo voy a tener la deferencia de publicar su super chat y también estoy publicando aquellos que no dan super chat pero que valoramos muchísimo que estén del otro lado y aparte valoramos más aún aquellos que nos ayudan a difundir que es incluso mucho más importante que el super chat así que gracias a los que hacen posible que hoy seamos más de mil personas escuchando intervenciones en torno a un libro de filosofía gracias a todas esas personas de verdad ahora pasamos al comentario de Jonathan sobre su libro adelante Johnny gracias muchas gracias Agustín antes que nada por tu amabilidad de haber participado en el prólogo de este libro yo sé que estás muy colapsado con mucho trabajo me consta hay veces que Agustín puede tardar una semana en responderte un mensaje pero no porque él no quiera sino porque está muy muy ocupado con tantas cosas por ahí me imagino que algunas personas se enojarán con Agustín y le dirán che ¿por qué no me respondes el mensaje? pero hay que estar en ese lugar y tener familia y tener amigos y tener que ir a cenar y tener que leer libros y hacer maestrías y doctorados y atender a todos los que te escriben un mensaje ¿no? entonces que Agustín con todo el trabajo que tiene se haya tomado la deferencia de escribir un prólogo y ese prólogo tan exquisito que él ha escrito con esas plumas deliciosas que tiene bueno para mí es más que que gratificante así que te agradezco públicamente amigo por ese esfuerzo que has hecho de escribir el prólogo y también de abrir este espacio en tu canal que siempre sos tan gratuitamente generoso porque Agustín nunca pide nada a cambio de abrir este espacio para que Mané Guillermo y yo estemos acá presentando junto a vos el libro bueno este es el libro que salió ya en general hace bastante hace como tres semanas este por cuestiones de correo todavía Agustín no puede tener el libro en sus manos por eso Agustín estaría presentándolo el libro en sus manos y por eso es que se topa con la novedad de que Mané escribió la contratapa ¿no? porque él no le ha llegado todavía el libro por un defecto del correo argentino sí perdón incluso perdón que interrumpa yo lo leí en Word cuando no estaba maquetado todavía como PDF por eso es que ni siquiera digamos podía guiarme con el índice que el índice después se hace para PDF ¿no? así que sí todavía no lo tengo el libro pero ya va a llegar así es Agustín así es y bueno este libro tiene una historia con Agustín Laje muy peculiar porque yo he podido recopilar en esta obra muchos artículos que yo he ido presentando en ponencias en congresos de filosofía ¿no? entonces me acuerdo que una vez presenté uno sobre la metapolítica del progresismo en la sociedad argentina de filosofía donde nos congregamos una vez al año en las sierras de Córdoba los filósofos de todo el país para hacer congresos intercambios ponencias y le pasé mi ponencia a Agustín él la leyó y tuvimos nuestro primer encuentro en el canal de Agustín con respecto al progresismo en base a uno de esos artículos que fue la columna vertebral del libro o sea yo después de ese artículo comencé a ponerle cuerpo al artículo y bueno fueron haciendo otros capítulos donde también hay otros artículos por ejemplo el que mencionaba Guillermo el último el último Dios en el último Heidegger bien básicamente como decía muy bien Guillermo es importante pensar en el ser y voy a recoger lo que dice Guillermo y lo que dice Mané porque no pasa por alto la gran erudición que tiene Mané acerca de la modernidad y que ciertamente este libro se presenta como una crítica a la modernidad tan es así que me imagino que Mané se habrá sorprendido pero como Jonathan sabiendo que yo soy de las que dan estas luchas la exponente del pensamiento moderno me pide a mí que yo escriba una contratapa a un libro que es crítica de la modernidad y la respuesta está en el libro de Agustín Laje en el libro sobre la batalla cultural se entiende perfectamente en qué consiste una batalla cultural y pude entender mejor la modernidad a la luz del capítulo 1 ítem 2 de la batalla cultural ¿por qué? Permitime Agustín que haga una reseña de tu libro porque me parece pertinente para entender el mío aunque yo no lo haya leído antes se hace inteligible mi libro a partir del tuyo porque Agustín desarrolla tres conceptos de cultura un concepto ilustrado que es el concepto más amplio un concepto antropológico y etnológico que es el más estrecho y un concepto medio que trata de disolver la cultura en estética o en crítica del arte digamos a partir de ahí desarrolla en el ítem 2 lo que son características de la batalla cultural la batalla cultural tiene tres características tiene que ser propiamente tiene que tener por finalidad cambios culturales pero tiene que tener como medios medios culturales para cambios culturales y después bueno tiene que ser propiamente una batalla con cambios significativos y tienen que haber grupos que están batallando con conciencia de batallar digamos ¿no? pero me voy a quedar con el primer ítem de la batalla cultural de Agustín Laje que es un libro que es un libro académico aunque yo sé que Agustín es un en el buen sentido es un mediático este libro es digno de ser leído por cualquier filósofo de hecho hay filósofos que son compañeros y colegas míos de la Universidad de Buenos Aires de la UBA que de alguna manera le hacen críticas a Agustín pero que todos me pidieron el libro para leer ¿no? porque de alguna manera Agustín despierta esa fascinación y a partir de ese libro yo pude entender que hay una alta modernidad y una baja modernidad la alta modernidad es la modernidad de los filósofos es la modernidad de la lógica de Hegel de la fenomenología del espíritu y esa alta modernidad es la que cultiva Manet es la modernidad de la metafísica es la modernidad que se mete en los textos y que realmente puede encontrar la riqueza de un pensamiento sobre la historia porque la historia y el tiempo son los grandes temas de la modernidad sin embargo con Agustín pude entender que hay una baja modernidad que es la modernidad que se va edificando en base a los cambios culturales y en relación con las luchas políticas y sociales que van a generar una batalla cultural entonces yo me permitiría pensar que no hay una contradicción entre la modernidad que tiene en mente Manet que es la alta modernidad y la baja modernidad que es la que cuestionamos nosotros que es esa modernidad que va deviniendo en una burguesía que va licuando todos los valores y enfrentándose con la tradición de los pueblos con las culturas de los pueblos y con las identidades de los pueblos y que va generando esa idea del progreso indefinido y como muy bien desarrolla Agustín asocian el progreso ético adosado al progreso tecnológico como si el progreso tecnológico implicaría necesaria y forzosamente un progreso ético y lo que empezó diciendo Agustín magistralmente es que no necesariamente los progresos tecnológicos devienen en progresos éticos es por eso que una lectura seria de por ejemplo Luis Althusser nos va a ayudar a pensar en esto que se llama metafísicas de la historia es decir aquellas metafísicas de la historia que a través de un telos histórico plantean el sentido de la historia con una pregunta metafísica ¿hacia dónde se dirige la historia? ¿hacia dónde se dirige la historia? entonces ¿qué es el progresismo? es una casta de privilegiados e iluminados que conoce el futuro de la historia que conoce el sentido de la historia y hacia dónde se dirige la historia y tienen que iluminar a bueno nosotros que somos pobres hombres que no tenemos esa iluminación que no tenemos el privilegio de ser escogidos por la señora historia para conocer sus leyes ¿no es cierto? entonces se genera un foco en el sentido guerrillero hay un foco guerrillero que es una vanguardia iluminada que conoce las leyes de la historia y ahí está toda la nueva izquierda ahí está Sartre que en el prólogo a los condenados de la tierra de Fanon siendo maoísta dice la historia marcha hacia el socialismo y lo único que pueden hacer los mercenarios es retrasar su proceso pero nunca evitarlo el Che Guevara en crear generar uno dos muchos Vietnam dice ¿qué puede hacer un mercenario contra un joven revolucionario? la marcha hacia el socialismo es inevitable y nosotros vamos a presenciar esa llegada entonces fíjense ustedes que esta idea del progresismo como de gente iluminada que está en la cresta de la ola conociendo las leyes de la historia supone una ideología moderna que es la metafísica de la historia es decir la historia marcha hacia un determinado punto y hay iluminados que pueden conocer esa marcha entonces uno de mis trabajos es suplantar esa pregunta metafísica que es la hacia dónde se dirige la historia por una pregunta ética hacia dónde deberíamos dirigirla la historia porque los que dirigen la historia somos nosotros los hombres la historia no está condenada a marchar por ningún lado no hay una historia futura que está escrita en algún lado y que esa es una visión escatológica que creemos los cristianos pero que no tiene que ver con contenidos concretos como por ejemplo que tiene que triunfar el progresismo que tiene que triunfar cierta u otra ideología no hay que confundir la escatología el escatón cristiano con las metafísicas de la historia que ya critica muy bien Jean-François Lyotard en la condición postmoderna entonces la pregunta fundamental es una pregunta ética hacia dónde los seres humanos debemos dirigirla a la historia porque en esa manera de esa manera nosotros nos hacemos cargos del curso de la historia y como decía Jean Vistavico la historia tiene corsi et recorsi marchas y contramarchas la historia no marcha necesariamente hacia un futuro radiante puede tener retrocesos puede haber caminos hacia la barbarie por ejemplo no hay nada más parecido al lenguaje jeroglífico que el lenguaje inclusivo donde vos lees unos garabatos que son impronunciables ¿cómo puede ser progreso el lenguaje inclusivo? yo diría que es un retroceso al jeroglífico ¿cómo puede ser progreso la idea de derecho que es la venganza de la víctima con respecto al supuesto opresor que es esa idea de que la mujer so pena de que el hombre es el culpable de un sistema violento y opresor tiene derecho a hacer con el hombre lo que quiera a defenestrarlo a vejarlo a vengarse del hombre hasta dejarlo tirado porque hay mujeres que en el nombre del derecho feminista ven en el hombre el enemigo a destruir ven en el hombre el macho a destruir y fíjense ustedes que esta idea de la vindicta de la venganza no puede ser progreso porque ya en la ley del talión dice no la venganza no es ojo por ojo la vindicta implicaba que si a vos te sacaban un ojo vos al enemigo le sacabas dos la ley del talión con respecto a la vindicta es un progreso hasta que después vino Ulpiano y dijo no la justicia es la eterna y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo ese concepto de justicia y el de Aristóteles donde cada uno tiene su lugar en la comunidad organizada es un progreso con respecto a la ley del talión porque le da a la ley aquello que no le pertenece al hombre que es el veredicto de establecer justicia y reciprocidad ahora fíjense ustedes que el feminismo está volviendo hacia atrás está volviendo a la vindicta es decir que la víctima tiene derecho a vengarse del opresor es anterior a la ley del talión ¿cómo podemos llamarle nosotros progreso al derecho feminista a la concepción feminista de derecho ¿cómo podemos llamarle progreso al lenguaje inclusivo? ¿cómo podemos llamarle progreso a que una persona no tenga la garantía al haber sido gestada de que va a nacer y que va a tener una vida digna como ser humano si justamente el derecho es todo lo que necesita un ser humano para ser lo que es y tener la garantía de seguirlo siendo y perfeccionarse si quiere si yo no tengo la garantía de que voy a seguir siendo viviente no tengo la garantía de ser un hombre porque el ser humano es un ser viviente y tener derechos es garantizar la naturaleza humana entonces ¿cómo le podemos llamar derecho a una ideología que me priva a mí de la garantía de ser lo que soy? si a mí me privan de la garantía de ser lo que soy no puedo ser un ser viviente bueno en el libro nosotros vamos a hacer un paneo de cómo esta marcha hacia el progreso es una marcha hacia la barbarie es un retroceso porque unos dirían siguiendo esta línea que el filósofo siguiendo el ejemplo de Agustín el iPhone del siglo XX es mejor que el del XIX y del año 2022 es mejor que el del 2005 y muchos pensarían entonces que los filósofos de la antigüedad no son tan buenos como los filósofos actuales que es mucho más interesante y nos aporta mucho más a la cultura y a la formación leer a Derrida leer a Deleuze leer a Barthes a Badiou a Lipovetsky y a los grandes no sé si ustedes se dieron cuenta que los progresistas aman leer al último francesito de moda es como que hay que estar al tanto de lo que dice el último francesito de moda bueno esta idea de que el último francesito de moda es mucho más interesante como filósofo que Platón o Aristóteles es una idea progresista que desarrolla muy bien Agustín en el capítulo 2 de su libro él va explicando cómo se va gestando también esa mentalidad y claramente acá nosotros venimos a cuestionar es decir ojo ojo que es probable que santo Tomás haya entendido mucho más acerca de la naturaleza humana y del orden de la naturaleza que el propio Derrida o el propio Foucault digamos entonces tener en cuidado eso y advertir por ejemplo ciertas ideologías por ejemplo la idea de que la libertad es una potencia pura esta idea de que la libertad es poder puro poder hacer y nosotros desarrollamos en el libro que la libertad es potencia de una naturaleza no existe la potencia pura la potencia es la operatividad realizativa de una naturaleza que es un principio operativo y la libertad es el modo de esa operatividad y eso lo desarrollamos en el capítulo 6 obviamente el giro a la inmanencia a través del intelecto en Ockham donde Ockham dice el intelecto no conoce la verdad sino que la verdad es construcción del intelecto y el giro a la inmanencia por la voluntad de Neskoto que dice la voluntad no quiere el bien sino que el bien es una construcción de la voluntad lo desarrollamos en el libro en el capítulo 4 y 5 correspondientemente y obviamente que la filosofía ha sido una gran herramienta para la batalla cultural que los progresistas se hayan adueñado del pensamiento crítico y hoy decir pensamiento crítico en la universidad por ejemplo si ustedes estudian en la universidad todos los profesores desarrollan sus programas diciendo bueno nosotros queremos generar pensamiento crítico ¿y qué es tener pensamiento crítico? cuestionar todo menos al progresismo cuestionar todo menos a la izquierda cuestionar todo menos a los marxistas entonces cuando vos cuestionás al cura de la parroquia cuando vos cuestionás a tu papá cuando vos cuestionás la tradición del pueblo cuando cuestionás el lenguaje tenés pensamiento crítico pero cuando tenés pensamiento crítico con el marxismo no, eso ya no es pensamiento crítico eso es ser fascista eso es ser retrógrado eso es ser conservador pero si vos me estás diciendo que tengo que ser crítico con todo ¿no puedo ser crítico con vos también? con lo que me estás enseñando no, eso ya es ser ser facho eso es ser facho bueno entonces ¿qué es? y lo estoy explicando así simplemente porque no me quería meter en temas metafísicos porque sobre todo quiero que se entienda muy bien el sentido metapolítico crítica de la razón crítica es reapropiarnos del pensamiento crítico el pensamiento crítico es el pensamiento de santo Tomás el pensamiento de Aristóteles es el pensamiento de Platón el pensamiento clásico ¿por qué? porque para Crinney crítica viene de Crinney que significa discernir para discernir lo falso de lo verdadero yo tengo que tener el original y el original de los relatos ideológicos que circulan es la realidad misma si yo no tengo acceso a la realidad ¿cómo puedo saber si lo que me dicen es verdad o no? entonces lo único que queda para la posmodernidad es contrarrestar un relato con otro relato y la filosofía se convierte en un género literario es decir en meta relato es un relato sobre el relato ¿por qué? porque como dice Nietzsche ya no hay hechos sino interpretaciones y como está vedado el acceso a la realidad solo tenemos relatos entonces la filosofía es un género literario es una manera de hablar bueno ahí están los filósofos entonces desde el voz estético cada uno escoge el filósofo que le parece más interesante pero nadie busca la verdad porque está vedada porque la verdad es la adecuación del pensamiento con la realidad y si está vedada la realidad ya no hay pensamiento crítico solo quedan los metas relatos entonces como decía muy bien Guillermo nosotros no podemos regalarles a la izquierda y regalarle al progresismo la idea de pensamiento crítico justamente no hay un pensamiento más de manada y no hay un pensamiento más borreguil que el pensamiento progresista porque no tiene la capacidad de cuestionarse a sí mismo porque no tiene acceso a la realidad con la cual poder confrontar poder discernir esa diferencia entonces uno de los objetivos fundamentales que tiene este libro es la batalla semántica de no regalarle al progresismo el término pensamiento crítico pensamiento crítico es acceder a la realidad y tener la capacidad de discernir el relato falso del relato verdadero el relato ideológico es el relato que me oculta la realidad o que me la disfraza por eso hay una distinción moderna entre idea e ideología la idea es forjada por la realidad y te lleva a la realidad la ideología te la disfraza y te la oculta por eso Agustín Laje utiliza ideas para criticar ideologías porque no es lo mismo tener ideas que tener ideologías pero que te va a decir un marxista que todo es ideología que ellos tienen una ideología liberadora y nosotros tenemos una ideología opresora pero no hay nada fuera de la ideología que es imposible salir de la ideología bueno esa idea necesita ser criticada se va gestando en la modernidad con el genio maligno que supone que el hombre podría engañarse a la hora de conocer la realidad porque hay él dice le mal ingenie el genio maligno que se pone entre la conciencia y la realidad y te impide conocerla y nosotros decimos vamos a sacar el genio maligno vamos a acceder a la realidad como decía Guillermo no sin mezcla de error no sin problema no sin esfuerzo no sin sacrificio conocer la realidad implica un esfuerzo y un sacrificio pero es posible y terminamos con esto entonces la razón no es diosa como dicen los modernos que hablan de la diosa razón la razón como fundamento de la realidad la razón como subiectum como aquello que yace por debajo de toda la realidad entonces le preguntamos a Hegel a Kant o a Descartes que subyace en la realidad y Kant te va a decir la conciencia el sujeto apriorístico el sujeto trascendental que subyace en toda la realidad le preguntamos a Kant te dice la conciencia que piensa el ego el yo pienso y le preguntamos a Hegel que subyace en el ser la naturaleza como inconsciente el espíritu absoluto y la astucia de Hegel es identificar el ser como sujeto justamente en esa deificación de la razón la razón se convierte en diosa y es la que va a ser idolatrada en la revolución francesa y la ilustración como reacción a esa en ese endiosamiento de la razón surge como respuesta a la posmodernidad que es la razón débil una razón que es el recreo es una razón agotada una razón fatigada de sí misma que plantea que no se puede conocer la realidad porque la realidad es una construcción literaria de los sujetos ¿sí? ahora yo me pregunto ¿la razón es diosa y es el fundamento de toda la realidad? la razón es débil tan débil que no puede conocer nada de la realidad yo me temo que no es ni diosa ni débil que la razón tiene un lugar en la historia que es la capacidad que tiene el hombre de conocer la realidad y de poder obrar con voluntad libre para poder transformarla y eso es lo que queremos hacer humildemente todos nosotros así que bueno muchas gracias Agustín gracias a vos Johnny por tu intervención mientras te escuchaba y además iba poniendo algunos comentarios en el chat que iban surgiendo de estudiantes que están siguiendo esta conversación y que nos cuentan y hubo gran reacción en el público cuando decías que los progresistas llaman a criticarlo todo menos a ellos mismos y comentaban algunos chicos en el chat cómo la pasan en el colegio cuando se les ocurre intuir alguna crítica para con los contenidos venerados hoy por sus profesores el otro día estaba conversando personalmente tomando un café con un chico que está estudiando abogacía derecho en Córdoba y me contaba que cuando se estaba discutiendo el aborto estaban al mismo tiempo viendo Foucault los dispositivos de poder el disciplinamiento la microfísica del poder que lo lleva a la vida cotidiana y que saca el poder de las grandes estructuras sociales etcétera y a una chica compañera de este chico que me estaba contando esta anécdota se le ocurre preguntarle a la profesora que estaba defendiendo encendidamente el aborto mientras les daba Foucault si no había una relación de poder en ese vínculo docente alumno en torno a un tema particular que es del aborto y si no había además una relación de poder dentro de ese mismo tópico en lo que hace a la comunicación sobre el tema que estaban generando los grandes medios masivos y el financiamiento que provenía de grandes fundaciones y el posicionamiento que tomaba el Estado o sea si no había una macrofísica además de una microfísica del poder que se estaba viviendo dentro de esa aula o sea una pregunta fabulosa fabulosa que un buen docente con conciencia crítica de verdad tendría que tomarla como una oportunidad para la reflexividad ¿no? para cuestionar quizás el lugar del docente en el aula en ese momento sí vos sabés que a Foucault le hicieron la misma pregunta en el Collège de France le dijeron a Foucault maestro usted nos dice que todos nosotros somos el dispositivo del poder le pregunto usted también es un dispositivo del poder y Foucault dijo no bueno esa pregunta no vale mira a Foucault le gustaba mucho la palabra placeres y no le gustaba la palabra deseos en cambio en cambio Deleuze con quien él va a tener mucho trato al contrario no le gusta la palabra placer pero sí deseo cuando uno se fija en qué se basa hoy la cultura del sistema en placeres y en deseos entonces es muy probable que Foucault y Deleuze que se creían antisistemas y todos los que lo siguen buscan la desterritorialización y los puntos de fuga del sistema y demás en verdad estén trabajando para el placer y el deseo que te propone el sistema ahora la respuesta de la profesora fue un ataque de histeria y un llamado al silencio por parte de esta alumna que le había anunciado la pregunta crítica entonces bueno comento esto como una anécdota que me lo contaron hace poco hace menos de un mes tomando un café y que me hacía acordar y a mucha gente en el chat le hizo acordar vivencias personales similares bueno les cuento tenemos y yo acá tengo que poner orden estoy como les digo mirando el chat escuchándolos a ustedes manejando los tiempos y ahora tengo que decir como un buen moderador tirano que hoy quiero ser que tenemos cinco minutos yo propongo que estos cinco minutos podamos abordar dos o tres preguntas que puedan surgir del público y voy a tomar una que ya apareció mientras aparece una segunda Johnny si te parece si estás de acuerdo que es si podías introducir hacer algún comentario sobre el último capítulo que por lo que Guillermo dijo el público quedó súper interesado claro Heidegger tiene tres grandes etapas en su filosofía la primera etapa donde él es aristotélico y trata de desarrollar una analítica existenciaria de la esencia finita del Dasein o lo que se llama ontología fundamental que la desarrolla sobre todo en lecciones de fenomenología de Aristóteles y ser y tiempo después tenemos la QR que es la torsión que se da en 1931 con Brief Dance Humanism la carta sobre el humanismo el evento Dase Reinis e introducción a la metafísica Kant y el problema de la metafísica pero después hay un tercer Heidegger que a través de un análisis nichiano de la historia de la metafísica y de la historia del ser va a desandar a través de la idea de Dios la historia de la metafísica y va a decir que los dioses de la fenomenicidad cultural de occidente son los dioses que fueron enmascarándose a partir de los mandatos culturales que iba teniendo cada época de la historia y que el último dios ese dios que no está disponible a la técnica que a través de la apertura hacia lo sagrado nosotros podemos acceder a la sacralización de la vida que para Heidegger es tan importante ¿no? porque y lo desarrolla Agustín en el capítulo 2 de su libro la racionalización moderna es una desacralización y la desacralización tiene por objetivo dejar a la técnica la sacralización de la vida es desacralizarla a la vida en pos de la técnica entonces lo que manda Heidegger es que el rol de los filósofos es descubrir lo sagrado poder abrir el horizonte como él le llama los sentinelas del ser o los sentinelas de Dios abrir el espectro de lo sagrado y lo sagrado es lo intocable cuando nosotros podamos establecer que la vida es sagrada y que no se toca a partir de ahí es que puede venir el último Dios el último Dios no es una serie de dioses sino que es el último en ultimidad es decir es el verdadero Dios que no se dispone al servicio de la técnica sino que fundamenta una vida donde todo es sagrado donde lo más importante la vida es sagrado y ¿qué significa que sea sagrado? que no está a disposición ni de la oferta ni de la demanda ¿no? entonces esa es la finalidad con la cual hemos escrito ese capítulo que es el más difícil por eso yo no lo preparé para presentarlo acá pero bueno brevemente hemos podido presentarlo excelente había mucha gente que quería saber de qué iba la cosa para Guillermo Eduardo Arce dice que hable Guillermo de la gráfica del libro si no sé por qué se dirige a vos la pregunta creo que no has diseñado vos la tapa menos que sí haya sido el caso no sé si querés comentar algo Guillermo y si no Jonathan que supongo que él también podrá hablarnos de la gráfica del libro a ver Guillermo bueno yo no la diseñé pero Jonathan de alguna manera la comentamos con él ahora seguramente él va a hacer un comentario pero tiene que ver porque acá uno uno la puede ver muy bien de Europa a América y está muy bien diseñada porque tiene que ver con este aspecto eurocéntrico de la filosofía y cómo es que se ha diseminado desde bueno en este caso la modernidad poniendo en el centro Europa y es un llamado de alguna manera a recuperar el territorio y a poder hacer filosofía filosofía situada desde nuestro propio lugar así que es muy interesante además la tapa estéticamente es muy linda y bueno Jonathan podrá hacer un comentario mejor que el mío porque él es el encargado de esto básicamente Agustín el objetivo de la tapa es mostrar que en nombre de seguir a los pueblos del primer mundo estamos yendo a la barbarie y que ese es un aspecto de la colonización mental que tenemos nosotros pensar que como hay leyes que se dieron en Europa nosotros vamos a progresar igual que Europa estableciendo las mismas leyes entonces esta idea que está de bueno mirá Francia sacó el aborto nosotros vamos a ser tan progresistas como los franceses si nosotros sacamos también la ley del aborto en la Argentina y bueno sin entender las claves endógenas del desarrollo que es que cada pueblo debe desarrollar su propia historia en base a su identidad cultural no importar la identidad cultural de los pueblos europeos porque aunque nosotros queramos ser como europeos nunca vamos a ser como los europeos porque los únicos que pueden ser como los europeos son los europeos perfecto vamos a tomar si bien estamos en tiempo si les parece tomamos dos o tres minutos más si ustedes pueden porque empezamos unos tres minutos tarde no pero igualmente tenemos una hora y treinta de vivo igualmente tomemos dos o tres minutos más si si están de acuerdo muy valiosa la charla donde se consigue el libro bueno ya hemos dicho escriban un mail todavía no está en amazon si escriban un mail a podrés repetirlo johnny si agustín es curso filosofia jcr arroba gmail punto com curso filosofia jcr arroba gmail punto com bien por acá había una a ver a ver a ver la quiero por acá estaba donde se consigue el libro ya la puse había una que preguntaba por el neoliberalismo a ver si lo puedo poner y si no la repito tal como la recuerdo pero la quiero poner en la pantalla acá está esteban insausti no es el progresismo una consecuencia del fracaso neoliberal esa respuesta esa pregunta es para mí entiendo que sí bien mira en particular yo acá me voy a diferenciar de agustín es una respuesta así netamente mía yo no estoy de acuerdo estrictamente con llamarles izquierda a los progresistas porque eso es subirles el precio llamarles marxistas o izquierda porque en realidad lo que está detrás es una estrategia de marketing y de mercado lo que está haciendo el progresismo es usar la estrategia de mercado para ampliar ¿no es cierto? la oferta y la demanda ampliando lo que se puede vender y lo que se puede ofrecer antes no se podía vender órganos no se podía vender personas humanas no se podía vender la vida humana hoy nosotros escuchamos a gente por ejemplo Gloria Álvarez que plantea vender abortos por mercado libre es decir esta estrategia de ampliar el mercado es una estrategia progresista y para mí no está fuera de un liberalismo bajo es decir no el liberalismo de los grandes liberales como Alberto Venegas Lynch o como Milley sino de este liberalismo bajo que es como un acueducto del sistema globalizante digamos ¿no? entonces de alguna manera haciendo esta distinción entre el alto liberalismo y el bajo liberalismo el progresismo y la nueva izquierda es el acueducto de lo políticamente correcto porque el bajo liberalismo no puede vender no puede ampliar su mercado diciendo che necesitamos ampliar el mercado vamos a vender la vida vamos a vender al niño por nacer vamos a vender no se puede no vamos a vender identidades sexuales no puede presentarse así como una estrategia de mercado entonces se presenta con estrategias políticamente correctas no estamos ampliando derechos entonces como es más adecuado como es más de modé hablar en ese tono utilizan como maquillaje las políticas de izquierda para ampliar el sistema capitalista entonces de ninguna manera estos son de izquierda estos no son de izquierda estos son yo les llamaría neoliberales es decir son los auténticos neoliberales es una nueva forma de liberalismo que es la estrategia de mercado que utiliza la ideología de Marx como una salvoconducto para poder establecerse en lo políticamente correcto pues bien hemos pasado cuatro minutos y tenemos que llegar al fin de esta transmisión muchísimas gracias Jonathan Guillermo Mané ha sido la verdad un lujo tenerlos en este espacio en este canal acá dicen me encantó la explicación bueno nos han escrito cosas muy buenas en general los trolls yo no sé si lo tenemos a Santiago Giraldo que está moderando del otro lado la verdad no lo sé pero los trolls no han hecho de las suyas esta vez eso es una buena noticia hemos tenido en general muy buenas preguntas muy buenos aportes por un tema de tiempo no se puede obviamente poner todo uno tiene que tratar en YouTube que la cosa además no quede demasiado larga para que después la gente no se desanime a entrar a verlo cuando esto está fuera de vivo por eso es que yo dije me voy a poner en tirano del tiempo y aún así ya se me han pasado cinco minutos más de lo que habíamos hablado gracias a los tres gracias Jonathan por tu libro invito a la gente a que se anime a leerlo es un libro que les va a dejar mucho a mí me ha dejado muchísimo realmente yo como les digo lo leí cuando lo tenía en Word no veo las horas de tenerlo también físico es un aporte extraordinario para la gente que está interesada en tener una formación seria y quiero cerrar con eso una formación seria no se hace en base a mirar TikTok mirar Reels de Instagram o leer tweets no se hace tampoco cuidado en base a escuchar estos videos que nosotros hacemos en vivo esto estamos intentando animar a la gente ¿sí? animar a la gente a que se acerque a la lectura este video no es un resumen del libro ni lo reemplaza la lectura del libro va a generar en ustedes una formación intelectual que este video no les puede dar ¿sí? esto es una invitación simplemente que nos tomamos más de una hora y media para hacerles así que adquieran el libro anímense a leerlo anímense a formarse de verdad en un mundo en el que la gente piensa que realmente se forma a través de redes sociales o mirando Netflix así que gracias a los tres gracias a todos los que han estado del otro lado y les paso una pequeña publicidad el día martes voy a estar en el canal de Nicolás Márquez haciendo una conversación sobre mi nuevo libro así que ya saben anótense para el día martes no hemos fijado todavía el horario pero calculo que va a ser a ver si mal no recuerdo si lo hemos fijado creo que eran las 6 de la tarde de Argentina creo que eran las 6 de la tarde de Argentina y próximamente también vamos a tener el libro de Mané en este canal vamos a estar hablando que eso es una tarea pendiente que tengo yo desde hace rato un compromiso que tengo además asumido con ella desde hace rato y te pido perdón Mané porque también a vos te dejo habitualmente respondiendo las cosas demasiado tarde es algo que pasa es imposible es imposible poder digamos estar revisando Whatsapp ahora han pasado una hora y media cuando agarre Whatsapp puede tener 30 o 40 nuevos chats bueno de esos 30 o 40 podré ver 5 pero vamos a tener el libro de Mané sin falta más o menos en un mes un mes y medio en este canal así que estén atentos a nuestras redes sociales sí síganos a los 4 en las redes sociales ahí están los nombres en la pantalla muchas gracias a todos por estar del otro lado y no se olviden que la mejor forma de ayudarnos es difundiendo el contenido que generamos un abrazo y hasta la próxima